GOSTO BOTO TAMBO PORLO 00 AUTORIZADA OBRACIMACIÓN VISUAL VINTA 05 2,7-0 2,8-0-7-0 Favorese Favorese Votamos 400, Cerro Grimio, buenos días, entra a tramo final, pista 05 con H1021, notifico establecido. Votamos 400, Cerro Grimio, viento 080 grados 1192, autorizado realizar pista 05, prevé abandonar pista vía calle Rodaje Echo, según percepción a su derecha. Ochoina solo, vamos a presucionar Sherrov, por guidelines, intersectionales resiliency projects? No, 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 a continuación de este ataque de color. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!